Necesitamos un rectángulo de foamy de 2.5 centímetros de ancho por aproximadamente 4.5 centímetros de largo. Esta manualidol es muy muy fácil, muy fácil. Solamente vamos a tomar este rectángulo y vamos a hacer como unas marquitas. Yo estoy utilizando una tijerita, la punta de la tijerita y he marcado aquí una orejita. Y pues voy a recortar. Recuerden, esta es una manualidol muy sencilla. Es una de las manualidols más sencillas que haremos en este canal. Pero se me ocurrió hacerlo porque ustedes me habían estado pidiendo que hiciéramos accesorios de gatito para nuestras Barbies. Y pues vamos a continuar con esta manualidol. Miren, ya le hice las dos orejitas y ahora necesitamos un círculo de foamy. Y estoy utilizando de color gris porque esta tacita va a representar a nuestra querida gatita Nana Toki. Ya tenemos aquí las orejitas y el círculo. Y bueno, muy fácil. Vamos a ir pegando así, de esta manera, para que se envuelva el círculo con este rectángulo. Y así formamos este pequeño recipiente. Yo les recomiendo que utilicen este tipo de pegamento que es cola loca. Aquí en México le decimos cola loca. Puede ser pega loca o cola nada más. No sé cómo. Espera, espera. ¿Cómo que cola? Así se le dice este tipo de pegamento, Rayito. Ay, yo pensé que cola de gato. No, Rayito. Ok. Pues ya estamos pegando aquí nuestra tacita, así de esta manera. Ya unimos esta parte y ahora vamos a cortar una tira, una tira de foamy gris para hacerle el asa o la agarradera. Cuéntame tú en los comentarios cómo le dices a esta parte. Yo a veces le digo agarradera, pero también a veces le decimos asa. La vamos a pegar así, de esta manera. Y vamos a seguir utilizando este pegamento que pega súper fuerte al contacto. Por eso les recomiendo este, porque también pueden utilizar silicón caliente. Pero queda como gorditos, así como si no lo sabemos usar bien, pues nos queda como gorditos. Y mejor utilizamos este pegamento. Y este pega más rápido y no quedan muchas marcas así como rebabitas, como sobrantes. Y lo podemos hacer para que quede mucho, mucho mejor. Ya pegué el asa y voy a recortar el excedente. Miren, esta es la primera parte. Aquí tengo la tacita y ya he recortado otros patroncitos más con sus respectivas orejitas. De todos los colores, el amarillo para rayito, este beige pues para chocolatita. Aquí tenemos un blanco para milky blue, este para caramelito y este para pandita. Y ahí tengo otro que sobra. Órale, ya somos seis diverticats. Aunque nada más son los tres los que salimos más y milky blue. Órale, seguramente la nana Toffice hubiera sido una buena nana para mí. Así es rayito, una verdadera lástima que no la hayas conocido. Miren, ya tengo aquí las seis tacitas. Miren, la de pandita le puse el fondo negro para que haga juego. Y aquí pues la de chocolatita también. Y la de caramelito les puse el fondo de otro color. Vamos a comenzar con la inspiración de nuestra querida gatita nana Toffice. Ella es de color gris con rayitas. Aquí está su foto y pues nos vamos a inspirar a hacerle la carita. Una carita muy, muy coquetona, muy bonita como lo era nuestra querida gatita nana Toffice. Que realmente su nombre era Sofie. Si ustedes no saben esa historia, pues aquí les dejo el enlace del tag de la mascota. Donde les cuento todo acerca de la nana Toffice. Le vamos a hacer unas rayitas acá porque su colita era rayadita. Así que vamos a ponerle un poco, un poco de plateado. Para hacerle como la sombrita. Y aquí también en las orejitas, la sombrita de las orejitas. Vamos a necesitar también nuestro plumón negro para hacerle otras rayitas aquí en esta asa. Para que parezca pues que es su colita rayadita. Lista, ya nos quedó esta mini tacita inspirada en nana Toffice. Ahora vamos a continuar con las demás. Ahora vamos a dibujar a nuestro querido rayito de sol. Espero que te quede igual. Aunque no lo creo porque yo soy un gato muy simpático. No, pues no, no va a quedar igual porque esta es una tacita. Es un pequeño dibujito, nada más es una representación. Listo, ya quedó nuestro querido rayito de sol. Y miren, tengo aquí un plumoncito que es como café. Con el cual le vamos a hacer las rayitas de su colita. Sí, las rayitas de mi colita. Esta es la carita de nuestra querida chocolatita. Le hice unos morritos muy graciosos. Y unas chapitas. Lista, ya quedó chocolatita. Este será caramelito. Oh, miren, cómo me quedó su carita. Y a Milky Blue le hice los ojitos azules. Ya tenemos aquí listas nuestras seis tacitas. Y si se dan cuenta, aquí está pandita. Y les vamos a hacer más detallitos. Pero antes quiero mostrarte cómo hacer una tacita. Si tú no quieres hacer tazas de gatos porque no te gustan los gatos. O no quieres hacer las orejitas y todo eso. Pues muy fácil. Simplemente haces lo que hicimos anteriormente. Exceptuando las orejitas. Y pegamos el asa de esta manera. Y podemos hacerle el dibujo de gatito adentro. Es decir, que no las orejas no queden en relieve arriba. Sino que queden pintadas así como aquí te muestro. Miren, también queda bonita este tipo de tacitas. Si tú te animas no complicarte tanto, pues así las puedes hacer. Si tú tienes algún gatito, le puedes hacer a cada gatito su tacita especial que lo represente. Miren, se me ocurrió pintarle aquí a nuestra querida chocolatita la parte café que tiene un poco más café. Ven que ella es una gatita siamesita. Pues le he pintado aquí su carita un poco más café. Y le vamos a pintar la colita que también la tiene un poco más café. Y claro, vamos a hacerle unos detallitos a nuestro caramelito para que se parezca más. Y si se dan cuenta, la nariz de caramelito es de corazón. Así que también se la hemos dibujado aquí, nariz de corazón. Y aquí está la de pandita. Y se me ocurrió pintarle una orejita negra. Así como ella tiene como una manchita. ¿Lo recuerdan? Y así se parece más. Totalmente, totalmente divertilisto. Estas tacitas representativas de los Diverticats. Ya quedaron listas. Sirve como accesorio para tus muñecas Barbie, claro que sí. Y ya nos despedimos. Sí, yo soy Rayito de Sol. Y te agradezco mucho. Y me encantó mi tacita. A mí también me encantó mi tacita. La mía está súper, súper chula como yo. Orale, qué bonita se ve la muñeca Barbie. Bien, estas fotos. Pero, ¿cómo podemos hacer esa ropa o qué? Pues en este video, Rayito, les voy a enseñar cómo hice todo el outfit completo al estilo gato para la muñeca Barbie. Hola, y también le hiciste sus medias de gato. Oh, yo también quiero una. Así que si a ti también te gusta esta idea de hacerle todo el outfit completo cat style para nuestra Barbie. Pues déjame un divertilike. Y también practica la comentación allá abajo en la cajita de la comentación. Por favor. Y ya con nuestras manitas súper, súper divertilistas, vamos a comenzar. Si tú ya eres un divertifan de corazón, te acordarás de esta pequeña sudadera que en un video de los Diverticats, que es el canal de mis gatos, que si no te has suscrito, pues aquí te puedes ir a suscribir. Le regalé esta prenda a mi gatita chocotita, pero no la usa. Así que la vamos a reciclar. Como son unas mangas muy chiquitas porque es ropa para bebé, pues vamos a utilizarlas. He cortado las dos así de esta manera y una la vamos a tomar y la vamos a medir a esta altura. La cortamos, la doblamos así y vamos a abrir lo que será el cuello de esta sudadera, que es la primera prenda que vamos a hacer. Muy bien, le queda perfectamente. Ahora tomamos la otra manguita de la sudadera que cortamos y vamos a cortar unas mangas para la sudadera de nuestra Barbie. Miren, así es como queda la primera manguita. Le corto acá. Ahora le voy a abrir a esta parte donde irán pegadas las mangas. Miren, así vamos a armar más o menos esta sudadera. Vamos a ir cosiendo esta parte de acá arriba, aunque también puedes utilizar pegamento para telas. Ahora vamos a tomar lo que serán las manguitas y haremos lo mismo. Vamos a ir cosiendo en toda esta orilla. Ya quedaron mis dos manguitas, ahora las vamos a voltear al lado derecho. Listo, ya quedaron estas mini, mini mangas. Así las vamos a ir cosiendo. Y para eso necesitamos el chalequito del otro lado, es decir, volteado del lado de las costuras. Y vamos a ir introduciendo cada manguita en estos orificios que le abrimos anteriormente. Así lo vamos metiendo y colocando, porque lo vamos a ir cosiendo para unir las mangas al chalequito y así armar la sudadera. Vamos a ir cosiendo. Y déjame en los comentarios cómo se le dice a esta prenda de ropa en tu país, porque aquí en México le decimos sudadera. Miren, ya las pegué las dos manguitas. Y ahora pues vamos a hacer lo que sigue, que es voltearlo al derecho. Así es como va a ir tomando forma esta prenda de ropa en miniatura. Se lo vamos a colocar a la muñeca Barbie. Y así de fácil y de rápido ya la estamos haciendo. Y para darle el estilo de gato, pues vamos a hacer un pequeño diseño de un gatito. Este es un diseño que encontré en internet y es un gatito recostadito en un corazón y está durmiendo. Y lo estoy haciendo con marcador Sharpie de color negro, porque es un marcador permanente y también es un marcador que sirve para pintar sobre tela. Voy a remarcar un poco más negro para que se vea mucho, mucho más bonito. Para seguir con este outfit vamos a necesitar otro pedazo de tela, aunque también puede ser un pedazo de tela color negro. Lo podemos doblar así y vamos a ir cosiendo toda esta línea. Se lo vamos a volver a colocar. Y esta parte de arriba la vamos a hacer así, la vamos a fruncir. Y vamos a ir cosiendo y amarrando un poco esta parte para que quede muy muy bien sujeta. Vamos a cortar todo el sobrante y hay que cortarlo muy muy bien para que no quede así como un chipotito en la cabeza. Ay, sí, pero por eso tuve que cortarle muy bien. Por eso le digo a los Divertifans que le corten muy bien para que no quede el chipotito en la cabeza. Ay, chipotito en la cabeza, no, por favor. Se lo quitamos y lo volteamos al otro lado. Y doblamos esta parte también así, hacia arriba, para darle la forma al gorrito. Tengo aquí dos pomponcitos de color rosa y van a ser las orejitas aquí pegadas. Y también le vamos a hacer un diseño de gatito. Una carita muy muy chistosita. Vamos a hacer la falda y bueno, ya esta manera es súper 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 popular de hacer faldas. Así que simplemente hacemos un círculo, lo doblamos así de esta manera, cortamos este extremo y ya tenemos una falda circular así de fácil. Es muy conocido ya este truco. Se la pusimos ya y ya está haciendo juego con su gorrito. Ahora vamos a hacer unas medias, unas medias de gato. Y para eso vamos a cortar este pedacito de tela, lo medimos. Vamos a cortar unas orejitas así como te muestro aquí en esta parte. Con una tijerita así chiquita o grande, no importa. Ya tenemos aquí nuestras dos orejitas. Pero esas orejas parecen de Batman. Ah, sí, sí, lo sé. Por el color parecen de Batman, pero en realidad son de un gato negro, ¿eh? No creas que es Batman. No porque Batman no es gato. Batman es un murciélago. Así es. Ah, tú sí sabes, rayito. La vamos a colocar así en toda esta parte de la pierna de la muñeca. Y vamos a ir cosiendo. Es muy importante coser porque si tratamos de pegarlo, pues no nos va a quedar igual. Así que hay que ir cosiendo. Está un poco complicada esta parte, pero pues sí se logra, sí se puede hacer. Vamos a ir cosiendo para ir uniendo así de esta manera. Y pues queda todo bien feo, pero vamos a cortarle este exceso para que no quede así como gorditos. Entonces se lo quitamos y ahora con una pluma, así de esta manera, vamos a voltearla al otro lado, al lado derecho. Con esta pluma es mucho más fácil porque ya no se nos atora así todo feo. Y así lo podemos voltear al derecho porque está súper chiquito. Ya tenemos aquí esta media. Ahora esta parte de arriba de las orejitas. Las orejitas de Batman. No, las orejitas de gato. Esta parte de las orejitas de gato las vamos a ir barnizando con un barniz transparente, pues para que no se deshilache. ¿Pero por qué si no son uñas? ¿Por qué la pintas? No, no es pintura. Es esmalte transparente y es para que no se deshilache, para que no se deshilache en las orejitas. Yo no sabía que las orejitas se deshilachaban. Es por la tela, porque como no le estamos haciendo dobladillo, se puede deshilachar. Oh, está bien. Oh, no a la deshilachación de orejitas, por favor. Los vamos a dejar secar y después se la vamos a colocar. Queda un poquito duro y así ya las orejitas pues se permanecen más tiempo en forma de orejitas. Miren, así le quedó la media. Y vamos a hacer otra más. Hacemos un par de medias, claro que sí. Siempre tienen que ser dos medias. Vamos a utilizar una pluma de color así como blanquito para dibujarle una carita de gatito. Aunque si tú quieres, pues así la puedes dejar. Yo no la voy a dejar así porque como esta pluma se le puede borrar la tinta porque no es permanente. Entonces lo que yo voy a hacer para que así sea más permanente, voy a utilizar una aguja e hilo. Estoy utilizando hilo rosa, de un rosa muy, muy, muy pálido. Pero también puedes utilizar hilo de color blanco y vamos a ir bordando. Esta parte también está un poco complicadita, pero no tanto, no tanto. Es cuestión de echarle un poquito de creatividad e ir cosiendo un poquito. Claro que si tú no quieres hacer esta parte, te la quieres omitir porque pues sí está un poco difícilillo. Pues simplemente marcas la carita de gatito y te queda perfectamente bien. Yo lo quiero hacer para que dure un poquito más, para que estas medias le duren un poquito más a Barbie. Y así se va a ver muy, muy linda Barbie con sus medias de gatito. Y totalmente, totalmente divertilisto. Ya quedó este outfit completo al estilo gato para la muñeca Barbie. A mí me gustó mucho porque está inspirado en mí, aunque yo no soy gato negro, pero soy gato. Así es, me inspiré en mis gatos para hacer este outfit. Así que si tú también tienes gato, si quieres hacerle este outfit a tu Barbie, pues ya tienes aquí el video. Velo una y otra vez para que te salga súper bien. Déjame tu divertilike y recuerda que yo soy Adri. Y yo soy Rayito de Sol. Un gatito muy gatoso y muy diverticot. Así es, Rayito. Y nos vemos en unos días más con otra manual y dolmas de momentos divertidos. Hasta la próxima.